Música Septiembre sin duda es un mes que incluye muchísimas celebraciones para Río Cuarto porque por lo menos en el ámbito universitario nosotros iniciamos celebrando los 10 años del coro estamos ahora sumándonos al festejo de Radio Universidad porque también está cumpliendo años, 23 específicamente y la Granja Siquem también está celebrando un año más de vida, 23 años igual que la radio y estamos nosotros con el coordinador de la granja, con Manuel Schneider, bienvenido de nuevo Manuel Sí, muchas gracias por la invitación Qué placer tenerte acá porque el aporte social que involucra Granja Siquem para Río Cuarto es invaluable Siquem existe porque Río Cuarto tiene una deuda social que es este niño o este joven que queda fuera del sistema dentro de las estadísticas que mencionaba recién el negro del 30% de pobres lo más grave es que uno de cada dos chicos es pobre la misma estadística marca el 50% de pobreza en niños y jóvenes y eso es una deuda como país, como sociedad que es imperdonable es un crimen con la cantidad de alimentos que tenemos de tener chicos en pobreza y en desnutrición el Río Cuarto no es ajeno a eso y eso fue lo que le dio Génesis hace muchos años a nuestra institución ¿Cómo fue que inició Granja Siquem? Siquem nace justamente por eso, por ver aquellos que hemos tenido privilegios en la vida, oportunidades y que la queremos para todos, o sea un concepto de justicia y de igualdad ver que eso no se cumplía y bueno, y ver qué podíamos hacer cada uno desde nuestro lugar nosotros elegimos buscar esta cuestión de brindarle oportunidades a estos niños y jóvenes que quedan excluidos de todas las oportunidades, de todos los sistemas educativos, culturales, sociales y así fue que se fue generando la experiencia esta desde algo que era un campo abandonado a la institución que es hoy esas oportunidades les llegan de manera de educación, la escuela que está funcionando allí y también, digo, educación formal de alguna manera y todos los oficios que aprenden en la granja Comienza desde el afecto, o sea desde el abrazo, desde el amor y el decir somos iguales, vos no tuviste oportunidades, queremos resacer un poquito esa injusticia después de ese abrazo comienza por un plato de comida y ahí empezamos a hablar de un proyecto de vida dentro de ese proyecto de vida, como bien lo decía Noé, está el tema de la educación, el trabajo ejes fundantes de un hombre nuevo, de una sociedad nueva, de un mundo nuevo y eso es lo que nos guía y bueno, la educación formal, la escuela está, en las etapas, si querés marcar las tres etapas de Siquén también está el comienzo como hogar, luego la parte de educación formal y hoy la parte de la cooperativa que fuertemente es donde se está poniendo mucha energía en este momento que fue una nota que hiciste vos hace poco cuando estaban vendiendo acá en la feria Con un entusiasmo nos contaban respecto a la producción que estaban logrando estaban estrenando la producción de los salamines el día que vinieron aquí contagiaban tanto amor por lo que estaban haciendo los chicos que vinieron imagino que eso en la granja se debe vivir a diario Se vive y se entiende la soberanía en los múltiples sentidos del concepto y la múltiples soberanía, la soberanía alimentaria como un eje de poder producir tus propios alimentos te empodera y te da fuerza para poder empezar a reconstruirte y ese fue uno de los ejes y por eso hemos puesto tanta energía en la cooperativa como una instancia de encuentro de los chicos, de los técnicos, de los profes y de oportunidades para aquellos chicos que eligen seguir en la granja porque están los que eligen buscar otro laburo, seguir estudiando o quedarse en la granja entonces la cooperativa fue creada para eso ¿Cuántos chicos hay en este momento? Generalmente va variando alrededor de 50 el número de chicos, más o menos en este momento creo que son 44, a ver, el ideal sería, uno dice son muchos chicos que bueno, el ideal es que no sea ninguno porque no hace falta sería la utopía y los chicos si tienen algún tipo de contención territorial en su contexto comunitario hacen hogar de día cuando ya no tienen más esa contención o hay un problema judicial ellos viven con nosotros que ahí son 15 los que viven en nuestras casas y las personas que están a cargo de la granja, contanos como vos, como Patricia también que te acompaña Sí, fue una cuestión que surgió, el concepto familia es una columna vertebral en la granja y en eso hemos podido seducir y sumar gente hoy somos tres familias que vivimos ahí una de ellas fue alumna de esta casa, se recibió y eligió ir con su compañero a vivir ahí otros son unos compañeros del barrio que también eligieron vivir ahí hay adultos que eligen quedarse ahí, que no tienen la familia en la institución pero viven ahí todo eso nos ayuda a repartir la responsabilidad de criar 15 o 20 hijos entre comillas Claro, es toda una comunidad con sus propias reglas, con sus propias maneras de contenerse entre todos imagino lo que ustedes reciben de los chicos debe ser... Flores y espinas, con sus flores y espinas pero sí, eso es lo que nosotros tratamos de decir y lo que nosotros hacemos es esto, siempre lo decimos es mostrarle a la sociedad, decir, este ladrillo se puede para decirle queremos esta casa que es el mundo es decir, se puede porque generalmente hay un escepticismo total es decir, ya no se puede hacer nada con estos chicos... Están perdidos Exactamente, entonces hay oportunidades cuando esas oportunidades son construidas en común cuando son basadas en valores fundantes se logra y bueno, el ejemplo, vos lo tuviste acá Larry Sentado que de los 14 años que está con nosotros tiene su familia en el barrio su mujer, su hijo y trabaja en la granja y se ha reconstituido o sea, de estar con un carro en un super o en un hiper a estar ahora diciendo tengo mi laburo, mi producción y soy parte de la cooperativa Contanos respecto a la Peña del Abrazo este nombre tan significativo que tiene También fue una construcción colectiva con artistas locales en su momento se agrupaban en Cultrún nosotros los simbolizamos en el Negro Toledo porque fue el que vertebró todo y quien se mantuvo en el tiempo hubo un accidente bastante grande de incendio en la granja y ellos como artistas dijeron bueno, hagamos una peña para poder aportar a reconstruir ese galpón, ese taller de oficio esa fue la primera peña la segunda peña como que la necesidad económica está siempre pero la necesidad económica la tenemos muchos entonces digamos bueno, juntémonos instituciones, trabajadores, estudiantes por eso se hace con la universidad, con la federación, con gremios, con otras instituciones sociales y nos abracemos en esto, es decir, el trabajo de todos los días que es mucho, que es pesado, que son 365 días al año, 24 horas que lo festejemos como se merece festejar el trabajo y ese es la peña del abrazo juntarnos con toda la comunidad que nos abraza que nos encontramos, que el año pasado colmamos el viejo mercado esta es la octava esta es la octava y bueno, festejar ese momento bueno, sin duda Río Cuarto va a sumarse a este festejo porque yo siento que conmueve, ¿no? contagian ustedes el amor por lo que hacen y la gratificación de lo que reciben también día a día imagino que a cada uno de los que colaboran de Río Cuarto también le va a llegar Sí, los invitamos a defender a nuestras crías digamos, que son estos uno de cada dos chicos que tiene hambre entonces, y ahí se suma mucha gente y en eso estamos de mandar la oportunidad a estos chicos Muchas gracias A vos y a vos Manuel, gracias por la tarea que realizan por molestarse en venir acá y contarnos y hacernos saber a la comunidad que hay gente que todavía contagia esta idea de que se puede Gracias a ustedes Gracias Manuel ¡Suscríbete al canal!